Y el himno es el Bumita, cazador, y su concierto, solamente, solo, en el gigante complejo Santa Rosa. Gracias, Corporación Diomas Internacional, Cosimo Salazar, producciones Salazar. Para el Perú y el mundo, digan lo que digan, canta el Bumita, avanzando Bumita, puro sentimiento. La gana de Guatánica, Maricent. Tu herfanito me he quedado, solitario en la vida, cantamos todos. Si el cariño de mi madre, por la culpa de la muerte, por la culpa de la muerte. ¡Guantaremos a Dios! Que pecado he cometido, para sufrir en la vida. ¡Salud, Pericla Verde! Lo que es mi refugio, diariamente sufrimiento. Diariamente sufrimiento. ¿Dónde están los hinchas del Bumita? ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Venga, va, maestro! ¡Bumita! ¡Se llora, se llora! Con el sentimiento verdadero, y el corazón sincero, aquí está, el nuevo líder del reglito. ¡Eres tu Pumita, Cazador! ¡Bumita, 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 Cazador! ¿Dónde estás que no regresas? ¡Ay, mira! Ya bastante llorando, necesito tu consuelo, necesito tu consuelo. No quisiera recordar los días que yo viví, junto a mis hermanitos, llorando, yo lo pasé. No quisiera recordar los días que yo viví, junto a mis hermanitos, llorando, yo lo pasé. ¡Eso sí! ¡Bumita, Cazador! ¡Bumita, Cazador! ¡Bumita, Cazador! ¡Bumita, Cazador! ¡Bumita, Cazador! ¡Ay, va, 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 va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estira, Cazador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bumita, Cazador! ¡Fueron! ¡Bumita, Cazador! ¡Fueron! ¡Gurira, Cazador! Buñoz, Chimba, Las Chantilinas, eso sí. Para la gente, Yauri, Huancabarica, sale hecha, sale hecha, sale hecha, para la gente, 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 going, como dice allacrucho, arriba, loconeños, arriba, Cajamarca, arriba, siempre como el Pubita, el Pubita, los guerreros, el Pubita, el Teniente, La gente de Cusco Juliá Capurgo Arequipa Poquehuataca Dos Aguadero La gente de Abancay Apurima Chalahuacho La gente de Abancayo La gente de Maroya Caruamaño La gente de Cusco La gente de Huánuco La gente de Trujillo Juan Cabanica Ayacucho La gente de Huánuco ¿Dónde estás? ¡Ey! 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 ¡Eso! La Did culminera de Panamata Darío Juárez ¡Mueve este! ¡Así, así! ¡Mueve este! ¡No se hace así! ¡Mueve este! ¡Así, así! ¡Aquí es agua! ¡Lo mueve esto! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Para la gente de Salva, para la gente de Víctor Fajardo, Ayacucho, para Julissa, para familias felices, siempre felices, siempre felices.